Buenas tardes! Soy adulta! Vacío! Soy adulta! Soy adulta! ¿Dónde estabas? ¿Lista para la escuela? ¡Ajá! No! ¡Mía! ¡Pudiste lastimarte! Si vas con tu teléfono mientras caminas por la calle, puedes toparte con algo. ¡Es muy importante! ¡Debo cruzar la calle! ¡Stop it! ¡No cruces la calle aquí! ¡Debes usar el paso peatonal! ¡Es peligroso! ¡Pulso! ¡Interesante! ¡No lo toques! ¡Puede ser muy peligroso! ¡Niños! ¡Nunca toquen cosas que no sean suyas! ¡Puede ser peligroso! ¡No sabes lo que hay dentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres dar un paseo conmigo? ¡También voy a la escuela! ¡Mira! ¡Tengo un gatito! ¡No, Mía! ¡Es el secuestrador! ¡No, Mía! ¡No! ¡Es un secuestrador! ¡Nunca escuchas a los extraños! ¡Ni subas a un auto que no conoces! ¡Oh, no! ¡Mía! ¡Detente! ¡No uses auriculares mientras vas por la calle! ¡Porque no escucharás los autos! ¡Puedo quedarme sola en casa! ¿Sola? ¡Oh, oh! ¡Yo sé qué hacer! ¡Es bueno! ¡No, no, 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 Mía! ¡No lo hagas! ¡Es peligroso! ¡Mía! ¡Mejor que no lo toques! ¡Contiene productos químicos que son perjudiciales para tu cuerpo! ¡Lo siento! ¡No sabía! ¡Puedes solo usar toallas y agua! ¡Puedes solo usar toallas y agua! ¡Me entrega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Okey! ¿Dónde estás? Te veo Soy yo, Mia ¿Por qué le abriste la puerta a un extraño? Puede ser muy peligroso Primero, tienes que saber quién está ahí Mira por la ventana o pregunta ¡No! 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 ¡Para! ¡Para! Nos verá y vendrá aquí ¡Está loca! ¡Ugh! ¡Se burlan de mí! ¡Ugh! ¡Artem! ¡A la pizarra! ¿Yo? Es cuatro Ok, ok ¿Qué dirás ahora? Lo sé, lo sé C, negativo Siéntate ¿Por qué? Mala escritura C, negativo Mía, tu turno Sonó la campana Sonó la campana Terminó la clase Sí Sí ¡Hora de comer! Niños, no coman eso No es saludable No es saludable No es saludable Ciencias Es una clase muy importante Vamos Les mostraré Un experimento La seguridad La seguridad Primero Vamos Burbujas Burbujas El aceite es más ligero que el agua Oh, ¿puedo agregar esto? Sí Vamos a mezclarlo y ver qué pasa Muy ligero No se sumerge ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Uy! Solo broveamos Chicos, dejen de jugar Continuemos con el experimento Niños, tomen agua, aceite y pintura ¡Esta! Mía, tú primera La escuela puede ser interesante Ahora espera Quiero hacer otro experimento Ok, ok Mía, te mostraré un experimento real ¿Lo viste? No puedes llevar tornillos a la escuela Son peligrosos Lo siento ¡Dámelos! ¡Tantos tornillos! ¡Vamos, vamos! Tengo un experimento muy seguro Vamos a hacer nieve Ok Ahora esperamos ¡Wow! ¡Tengo una bola de nieve! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tenemos nieve! Ahora podemos jugar con nieve ¡No, no, no! Sonó la campana ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién eres? Soy tu maestra Ahora haremos deporte Creo que solo usas Instagram Solo mírate No eres maestra de deporte Ok Aprendan chicos El deporte es importante Sí, como pararme de manos Bien hecho Ahora trabaja La lección ha comenzado Los chicos piensan que es fácil ser maestro Y hacer TikTok Pero es muy difícil hacer ejercicios Dale like y suscríbete a mi canal ¡Mira, mira! ¡Niños! ¡Cálmense! ¡No es divertido, eh! ¡Denme su tarea! La maestra debe calmarse ¿Dónde están sus tareas? ¡Oh! ¡Aquí! ¡No tenemos tarea! ¡Es el primer día de escuela! ¿No tienes tarea? Ok Prepara tus suministros Ajá, ajá Ella me da miedo Mía, mira Compré esto ¿Qué es esto? No pueden traer juguetes a la escuela ¿Entienden? Lo siento Es peligroso Hablaremos al terminar Años atrás Los niños traían libros a la escuela Y ahora Esto ¿Qué es esto? ¡Les enseñaré! ¡Sí! Le haremos una broma ¿Quieren asustarme con la araña? ¡Amo las arañas! Tengo cinco arañas en mi casa Y son mis mascotas Ella verá Lo verá No lo hagas, mía ¿Qué es tan divertido aquí? Aquí está tu tarea Aquí está tu tarea Tienen cinco minutos Ok, ok Lo siento Ella no es amable Stacey Stacey ¿Qué crees que será mía en el futuro? Ah Yo creo que será una maestra ¿Dos más dos Igual a...? No lo sé No, 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 no Creo que ella será algo más No, creo que ella será una científica No, creo que será muy difícil Para ella ¡Oh! Creo que ella va a ser doctora Ajá Mi nombre es mía Soy doctora Comencemos ¡Uy! ¡Siguiente! ¡Hecho! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡No, no, no! Es una mala idea. Tiene que ser algo más fácil para ella. Sí. Tal vez algo como... ¡Oh, pintora! Creo que es muy fácil y creativo. Sí, sí. Muy bueno para ella. Sí, veamos. ¡Soy artista! ¡No, no, no! ¡Mis carabatos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Pintora no! Tal vez podría intentar con ser fotógrafa. Sí, eso es bueno. ¡Ahora, di chif! ¡No, no, no! Creo que debería probar algo moderno. ¡Ajá, ajá! Tal vez como... ¡gaming! ¡Sí! ¡Eso es fácil y divertido! ¡Sí! ¡Soy gamer! No, no creo que esté listo para trabajar aún. Tal vez debería terminar la escuela primero. Elegiremos luego, es muy pequeña hora. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina